Buenas por aquí y bienvenidos un día más a mi canal con otros fondos como pueden ver un día más de pacotilla, un vídeo que les gusta a ustedes de verdad, de Shein, de pacotilla, de Howl entonces voy a ponerme el micrófono y voy a comenzar con este precioso Howl. Este Howl a mí me hace muchísima ilusión hace rato hacerlo y por fin me embuye y compré los vestidos bueno cuatro vestidos para ser exacta. Es como siempre digo un mini mini Howl de Shein. No he probado nada lo voy a hacer con ustedes aquí. Ya tengo aquí los vestidos todos lavaditos porque yo soy una persona enferma yo soy una persona que primero lava la ropa antes de ponérsela entonces lo lave todo por eso no lo van a ver en bolsita pero ya está todo lavadito y listo para ser probado. Sin más preámbulo comencemos. Si a ustedes les gusta la ropa deportiva tengo un vídeo de Howl de Shein, de ropa deportiva que sé que les va a encantar. Lo van a amar. Voy a comenzar con el primer vestido que sé que les va a encantar es mi color preferido que realmente cuando yo hice el vestido en la aplicación yo dije ese vestido tiene que ser mío no sé si me los pongo para el cumpleaños mío número 30 este año que es ahora en agosto no sé si guardarlo para ese momento pero está bello, bello y lo van a amar. Miren es este de aquí que por supuesto les voy a estar mostrando la foto de cómo se ve en Shein y cómo se ve aquí para que puedan ver la diferencia es este vestido de aquí que obviamente cuando me lo pruebe ya veremos si queda tan linda como se ve en la aplicación o no no sé porque así no tiene mucha forma la verdad es así con las manguitas por aquí y así como tipo strapple entonces tiene como una abertura aquí en el muslo en la pierna para que se vea toda sexy y este vestido sinceramente espero, tengo muchas muchas expectativas en este vestido y de verdad espero que me quede bien porque yo lo amé cuando lo vi en la aplicación entonces ya saben. Ah quiero comentar también sobre la tela una cosa muy importante es elastizada desde que lo vi, o sea desde que yo lo saqué de la bolsa y vi esta tela dije pues genial porque otra cosa también que les quería comentar es que esta vez me arriesgué y lo pedí todo talla S cosa que nunca había hecho siempre lo pido todo en talla M pero como he bajado un ting de peso quería experimentar tallas nuevas y me arriesgué me arriesgué quiero decirle que me arriesgué muchísimo y no sé si me voy a arrepentir de esta decisión pero espero y rezo de que la talla S me quede bien así que cometí una locura todo talla S entonces es este que se ve bastante ajustadito y espero que me quede como la muchacha pues no sé si como la la muchacha de aplicación pero que me quede medianamente similar. Otro dato importantísimo que les quiero dar y no sé si alguna les servirá como ayuda o como guía es que yo soy una persona bastante pequeña yo mido 1.57 y por aquí les voy a estar dejando mis medidas pues si alguna mide lo mismo que yo pues ya tenga una referencia de cómo comprarse la ropa o algo así claro yo todavía no he probado nada pero estoy confiando estoy confiando en mis medidas por primera vez me medí la cintura el busto y todas esas cosas y pues nada les voy a dejar mis medidas por aquí en el vídeo para que ustedes también seguían por ahí este vestido es un espectáculo literal como la aplicación quizás me faltó más seno para rellenar puede ser también porque me quedaba con un poco en la parte de los senos pero bueno como es una talla S creo que me recoge bastante bastante la parte de atrás se ve así Súper súper chulo se ve muy fino la verdad hace rato quería pedirme este vestido la parte de las mangas tengo mi problemita con la parte de las mangas como que una se me baja más que otra y no me queda pareja pero bueno está un poquito incómoda esta parte de aquí pero yo creo que lo mejor que tiene este vestido es que es una tela elastizada no lo siguiente o sea es una tela muy muy elastizada por lo tanto si te compras una talla menos no importa porque va a ser bastante te lo digo yo entonces esta es la ventaja que tiene lo voy a acercar para que ustedes puedan verlo como queda ven entonces déjenme ponerme el micrófono aquí para que ustedes puedan ver las manguitas como quedan las dos que no me quedan parejitas porque a mí no me quedan parejas pero bueno y así es como se ve voy a arreglarme las mangas bueno las mangas no van a coger bomba me parece pero bueno esa es la idea yo creo que está tal y como se ve en la aplicación de shane así que ustedes me dirán qué creen entonces pasamos al otro vestido mire este vestido ya yo tenía referencia de este vestido porque mi amiga se la había pedido por su cumpleaños pero en otro color o sea en color gris o plateadito ya tenía referencia de ese vestido de hecho cuando fue su cumpleaños yo se lo planché yo pude tocar la tela y dije pues genial porque este vestido a mí me llama mucho la atención la aplicación claro no me lo había probado de ella ni nada pero nunca me había atrevido a comprarlo y dije esta vez que voy a hacer un house de vestido este vestido no puede faltar literal porque aparte el color está bello yo me lo pedí en azul y me pedí una talla s para ver también cómo estaba claro todo me lo pedí talla s si no me sirve nada yo no sé qué voy a hacer porque hasta la etiqueta la quité pero bueno en fin es este de aquí pueden ver aquí en el vídeo que les voy a poner la foto de la muchacha lo lindo que queda y espero que me quede bonito también es así es que no puedo cogerle bien la forma sabe es así como esta tela que se usa bastante la tela de satín puede ser que está súper en tendencia he visto salles de satín vestidos de satín y dije pues nada no tengo ninguna pieza de satín y me lo voy a pedir es este de aquí con la parte de atrás que queda cruzada a mí me gusta muchísimo las cosas con las con la pierna abierta o sea la apertura de la pierna a mí es una cosa que me mata dos vestidos de eso me lo pedí con la pierna abierta es rojo y el azul este pero es que la pierna abierta le da un toque además la espalda también queda como descubierta con las tiras y eso le da un plus que por favor entonces este vestido lo a mí dejé que lo vi en la aplicación y por fin lo tengo la tela igual una muy buena tela no es tan elastizada como esto obviamente porque es satín pero como bastante finifica no sé no sé si sea transparente vamos a ver cuando me lo pruebe y llegó el turno del vestido azul está súper espectacular a ver la tela ya esta vez más decirle que está súper rica no me arrepiento de haberlo comprado el color está vaya divino divine como pueden ver queda bien apretadito mesa B con mi talla S porque pensé que no me iba a servir si me queda bien ajustado pero yo creo que es para que se vea así porque en la modelo de chain se veía así súper ajustado entonces en la parte de atrás se ve así cruzadillo voy a mirarme para que ustedes puedan verlo sí la verdad es que me da así como un mood de noche así de lado y pues nada detalle de la pierna para que decirles que me encantó esta parte de los senos yo creo que me faltó como que ajustando lo más pero bueno se ajusta por aquí atrás y creo que eso tiene solución así que ya sabemos que el vestido azul me sirvió me sirvió caballero este vestido súper bien calificado se marcan todas las masitas literal el otro vestido es un vestido que yo hace muchísimo tiempo no les miento tenía en la aplicación en el carrito literal yo no había quitado ese vestido del carrito porque siempre quería esperar el momento para comprármelo y ahora que viene la primavera o estamos en primavera voy a darme el gusto de ponérmelo y por fin me decidí y compré ese vestido que tanto quería y es este lo hay en varios tonos pero este tono caballero que es el primero que te sale cuando lo señalas en la aplicación es el tono más lindo que me gusta o sea este color es el más lindo yo creo de todos los colores que tiene a ver así no se puede diferenciar bien pero ustedes verán cuando quede vamos a ver si me sirve porque yo soy muy pequeña a ver miren este también es talla ese como dije todos los vestidos de talla ese tiene este detalle así tiene como una salluela adentro claro porque se transparenta y pues nada es así en la parte de adelante y atrás pues se amarra con estas tiras que son dos tiras y listo en la aplicación a esta también tiene como una abertura delante caballero de todos los vestidos con abertura delante que bonito miren este vestido yo lo vi en la aplicación cuando le das el sal a la segunda foto que te lo voy a poner con un cinto negro y me da muchísimo la atención ponérmelo así con un cinto negro ahora mismo no tengo ninguno a mano que pueda probármelo me da un modo así como usarlo con unos zapatos de saco no sé si ustedes en el país ustedes le dirán zapatos de saco yo la referencia que tengo de estos zapatos que los voy a dejar por aquí y me da un mood así de ponerme este vestido con unos zapatos de saco y sé que se van a ver genial aparte esos zapatos de saco se usan muchísimo en lo que es primavera y verano las personas lo usan un montón y a mí siempre me han gustado ese modelo de zapatos entonces creo que esos zapatos vendrían bien con este vestido o una plataforma o una sandalita de espera piso ya ustedes verán cómo se lo quieren combinar pero este vestido de verdad la tela y todo me gustó muchísimo tiene como un doble fajo aquí en la parte de los senos por si no te lo quieres poner con ajustador solamente te lo pones y ya y creo que no se te marca nada se ve bastante cómodo se puede regular por aquí por el la parte de los hombros y ya listo vamos a ver cómo queda y ustedes me verán pero este vestido yo lo amé caballero este me quedó súper largo la verdad es que tenía muchas esperanzas puestas en este a ver eso no es algo súper negativo no porque yo estaba bastante clara cuando dije que se puede usar con unos zapatos altos pero bueno independientemente de eso quiero que vean este espectáculo de vestido tal y como se ve en la aplicación ahora lo voy a acercar para que ustedes puedan ver la tela por supuesto primero quiero que vean de lejos cómo queda quizás las ayuola esta no sé si le quita un poco el mood de sexy pero bueno creo que es bastante necesaria para que no se nos vea nada pero bueno miren la parte de atrás como es tiene que ajustársela bastante bien para que pueda quedarle pegadito así y le jaja la formita pero bueno para que quede chulo como en la aplicación pero genial de verdad hay más colores en la aplicación está además decirle creo que había azul no recuerdo bien pero este color siempre me llamó la atención además que combina con todo y la idea de ponerse un cinto negro no está tan mal o sea lo voy a usar así que se ve súper fino y sencillo pero también la idea de un cinto negro quizás con unas plataformas negras no está mal la verdad es que me hubiera gustado que la parte de adentro sea las ayuolas hubiera quedado más ajustada o quizás un poco más corta pero bueno también yo me imagino que tenga que ser así para que no se nos vea nada pero es la única sugerencia que tengo con respecto a esto pero por lo demás genial así que ya ustedes me dirán en los comentarios qué tal les parece que ahora comenten que nunca comentan nada y a mí me encanta comentar las cosas a pacotillas y por último quiero terminar ya les dije que era súper súper poquito pero súper rápido rápido y conciso por último quiero terminar con esta preciosura de vestido en la aplicación no sé en chain se veía como más rosado a lo mejor es idea mía pero al final me gustó el tono que tiene es así de satín igual la parte de atrás de las partes así pero creo que tengo que guíenme cuando me lo voy a probar tengo que guíenme por la foto de de chain porque no sé cómo ponerme esas cosas o sea no me acuerdo cómo se ponía ese vestido como se amarraba tengo que guíenme por la foto y así me lo probaré pero creo que hacía como un embuchito aquí adelante y atrás hacía como una cosa así no sé tengo que amarrándolo tiene tiras que no entiendo es igual una abertura aquí en la pierna los cuatro que me pedí tienen la abertura en la pierna me encanta entonces nada la tela de satín igual es un vestido largo vamos a ver qué tan largo me queda a mí porque soy pequeña como les dije pero lo amé lo amé lo amé y esta tendencia de las cosas de satín me están gustando muchísimo porque a mí esta tela me briga entonces vamos a ver ay qué bonito miren yo no sé si es casualidad o lo que sea pero desde que yo hice mi cumpleaños de rosado porque yo lo hice de temática de Barbie me gusta mucho el rosado estoy como que todo lo quiero rosadito súper femenino no sé díganme si a ustedes les pasa igual o les ha pasado en algún momento porque me gusta muchísimo el rojo pero ahora el rosado como que no sé está de prioridad mis colores bueno 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 con este rosado que ahora mismo es mi preferido se ha convertido en mi preferido esto esto es un sueño hecho realidad y déjenme decirles una cosa que para hacer talla s me ha quedado bastante bien para no decir que un poquito suertecito eso sí para hacer un poco de trabajo con la parte de atrás porque es vaya súper difícil porque hay que coger esta parte de aquí con las tiras entonces ustedes en las fotos se darán cuenta cómo es pero aunque les puedo decir está espectacular ahora mismo es mi preferido no sé miren este vestido lo pueden usar así tanto como el pelo suelto me parece pero con el pelo recogido le da como un mood súper chulo porque cuando yo me lo estaba poniendo me lo tuve que recoger para amarrarme la parte de atrás y se ve súper lindo así ustedes qué creen ay qué bonito está este vestido caballero de verdad que sí la tela todo el largo que tiene de hecho para ser chiquita me queda bastante bien de largo y si me lo pongo unos tacones como que subiría así un poquitito entonces creo que marca bastante la figura del cuerpo o sea me siento ahora mismo como una princesa miren qué bonito está ay por dios no veo la hora de ponerme este vestido bueno estos y los otros pero este está espectacular qué bonito de cerca como se ve Qué bonito y yo que pensé que no me iba a servir la talla S y me ha quedado espectacular y el detalle de la pierna bueno ya sabemos todo que es lo más bonito que tiene 30 de 10 este es 30 de 10 miren cómo es de largo más o menos sí se queda más o menos por los tobillos está genial y si han llegado hasta el final de este vídeo regálame un like suscríbanse denle seguir a mi canal por favor me ayuden muchísimo con eso espero que les haya gustado el vídeo que les haya gustado las prendas que me pedí yo las amé todas y pues nada nos vemos aquí nuevamente para el próximo vídeo el próximo vídeo no se lo pierdan porque les va a encantar es un vídeo que ustedes no se imaginan no sé si dar una pista voy a darles una pista es un haul es el haul está interesante así que por favor no se lo pierdan sé que les va a gustar aparte les va a servir a ustedes también para el verano a lo mejor cogen una que otra idea y les gusta alguna pieza pero les aviso desde ahora fíjense yo soy su campanita de notificación les aviso ahora que el próximo vídeo va a estar espectacular candente y ardente así que no se lo pierdan un besito los quiero un montón cuídense muchísimo 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 y los quiero nos vemos próximamente con pacotilla